Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sandia el Cocina. Hoy tenemos una de las muchas recetas que tendremos en este canal de pizza. De pizza en el sartén. Esta es la segunda receta de pizzas que tenemos en este canal por si quieres ir a la lista de reproducción y checar todas las recetas de pizzas que tenemos en este canal. Es una pizza en el sartén que todo el mundo me había estado pidiendo. No es la que tengo en mi blog, es otra receta y por supuesto también la otra ya la traeré próximamente. Y pues bueno, no tanto Willy Guara Guara, vámonos ya a los ingredientes. Vamos a necesitar esta cajita de plástico. Si tienes algún recipiente, utilízalo. Si tienes tapa mejor, si no, lo puedes tapar con un papel film de estos transparentes plásticos. Y pues lo vamos a utilizar para toda esta cajita. Vamos a necesitar 250 gramos de harina, que viene siendo una taza, un cuarto. Vamos a necesitar esta cajita de plástico. Harina en dos partes y en un lado le vamos a poner la levadura seca, que son 1.5 gramos a 2 gramos, que viene siendo media cucharada pequeña. De azúcar son 4 gramos, que también son media cucharada pequeña. Y al otro lado vamos a poner la sal, que son 8 gramos y es una cucharada pequeña. Recuerda no juntarlos. Y necesitamos también 157 mililitros de agua, que vamos a ver en tazas cuántos son. Es agua tibia. Recuerda que no es ni muy caliente ni muy fría. Vamos a poner aquí donde está la levadura seca y viene siendo como media taza. Recuerda que este amarillo es media taza y un poquito más de media taza. En este caso te recomiendo comprar una taza medidora, cuestan 10 pesitos más o menos. Y pues sería 157 mililitros, que ahí viene en la taza la medida. Pues cerramos nuestra cajita y vamos a mezclar muy bien ahí con todo fervor, como si fueran maracas. Y ya se ha mezclado toda nuestra harina. Ahora sí vamos a ponernos a amasar. Vamos a amasar aproximadamente por 5 minutitos. Pero aquí le vamos a poner el aceite de oliva, que son 7 gramos. Que vendría siendo una cucharada pequeña. Con un cucharón mezclamos muy bien para que nuestro aceite quede en nuestra masa. Y lo vamos a sacar de nuestra cajita y vamos a empezar a amasar. Vamos a tratar de que toda nuestra masa se incorpore antes de sacarla. Es una masa muy pegajosa. Se nos va a pegar todo en nuestras manitas, pero no te preocupes. Vamos a dejarla muy bonita. Y aquí comenzamos a amasar. Vamos a hacer estos movimientos circulares un buen ratito. Nuestra masa aún está muy pegajosa. Así que vamos a seguirle más o menos 5 minutos. Tenemos que incorporar muy bien el aceite a la masa. Así que con la palma de la mano vamos a aplastar la masa para que el aceite se incorpore muy bien en nuestra masa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Si sentimos que nuestra masa por más que amasamos no queda más suavecita Puedes ponerte un poquito de harina en las manos y seguir amasando Vas a ver que cambia bastante la consistencia de la masa Ahora vamos a hacer esos movimientos Vamos a alargar la masa como están viendo así con nuestras manitas Aquí vienen varios puntos para amasar Espero los tomen en cuenta para cuando puedan amasar su masa Más o menos han pasado 4 minutitos y podemos ver que nuestra masa todavía no está tan elástica Se empieza a romper un poco pero ya no le falta tanto Así que un minutito más vamos a amasar Y listo ya pasaron el minutito que nos faltaba Y aún nos queda la masa todavía un poco pegajosa Pero así ya no hay problema Lo que vamos a hacer es ponerla en el refrigerador Y la vamos a dejar ahí 12 horas mínimo hasta 2 días máximo Y ya han pasado las 12 horas Ahora sí vamos a sacar nuestra masa La masa tiene que inflar mínimo 2 veces el tamaño Y si ya ha inflado esta masa Bueno en un sartén, no tengo un sartén tan grande Así que más o menos me va a durar 2 pizzas pequeñas Y pues tenemos lo que le queremos poner a la pizza Le voy a poner queso Y le voy a poner una salsa de tomate Que ahora compré No le voy a poner ahora salsa cap soup Pero después le voy a traer una salsa de tomate Que trae anchoas muy deliciosas Pero bueno es bueno tener ahí una salsa de tomate Para pizzas, para este tipo de pizzas Y vamos a sacar nuestra masa Ponemos un poquito de harina Para que no se nos pegue en la mesa Y la voy a dividir en dos Una la haré bolita Y la otra la voy a palotear Y la otra la voy a poner Como hemos dejado la masa en el refrigerador Por bastante tiempo Esta se amasa sola en el refrigerador Así que tenemos una masa bastante elástica Y como es en el sartén Tenemos que dejarla un poco delgadita De en medio Porque es donde va a quesar el queso Y podemos dejarla un poco gruesa De las orillas Así que vamos a ir expandiendo y expandiendo Nuestra pizza Hasta que quede del tamaño del sartén Ya que está lista nuestra masa del tamaño del sartén Vamos a poner unos hoyitos con el tenedor Porque si no se los ponemos Se nos va a inflar como un pan Y nos va a quedar una cosa inflada En vez de una pizza En el sartén vamos a poner Una cucharada grande De aceite de oliva Y la vamos a poner a calentar Bastante fuego alto No tan alto Más o menos Si es una estufa pequeñita A fuego alto De las más chiquititas Es una estufa de las más grandes Más o menos a fuego medio Tiene que estar menos de 200 grados Como 170 grados Obvio no tenemos como medir la temperatura Pero esto que estás viendo aquí Sale un poquito de humo Ahí sí está muy caliente Así que hay que bajarle un poquito Que no salga tanto humo Y vamos a poner nuestra pizza En el aceitito Sí, va a quedar bien rica De abajito Y pues le ponemos nuestra salsa Bueno, aquí ya pueden quedar No sale el fueguito Bueno, como que el humito Es porque le bajé Está muy caliente Tengan cuidado con eso Y le ponemos nuestra salsita Cacerona O salsita que habíamos comprado O incluso salsa Capsub Si no tienes por ahí salsa Nuestro quesito Y los toppings que le quieras poner Y es en este momento Cuando vamos a bajar el fuego Lo tenemos a medio o alto Depende de tu estufa Y lo vamos a bajar Hasta lo más bajito Que podamos Cuidando que no se nos vaya a apagar Y dejándole gas escapándose Y lo vamos a poner Por 7, 8 minutos Dependiendo de tu sartén Aquí es muy importante Checar tu sartén Si es grueso O si es delgadito Si es grueso 8 minutos Si es delgadito Unos 7 minutos Y aquí cuando termine El tiempo Vamos a checar Que ya esté nuestra pizza De abajo Que no sé dónde está quemando Tiene que quedar doradita Más No quemada o negra Y si está todo bien Entonces solamente Tapamos nuevamente Nuestro sartén Un minuto más Para que termine De coserse La parte de arriba Y listo Ya tenemos Nuestra pizza Y pues solamente Hay que cortarla Y a consumirla Recuerden que esta pizza Es de sartén Así que la parte de abajo Queda muy crujiente No va a ser tan fácil Cortarla con un cortador De pizza Pero va a quedar Muy rica Van a ver que sí Aunque nuestra pizza Como es de sartén Queda muy crujiente De abajo La parte de arriba Que dejamos medio panosita Está como que Infladita Y está muy delicioso Vamos a poder Consumir Una pizza Muy blandita Pero a la vez Crujiente Para chuparse los dedos Vean De abajo Cuiden mucho Que no se les queme Si empiezan a oler quemado De repente La apagan 7, 8 minutos Y lo demás La apagan Y la dejan ahí Sale Si no Sabe feo Que más sabe feo Ya me ha pasado Las primeras veces Que la hice Como que uno No le sabe mucho Al sartén Y a su estufa Todas estas son Diferentes de potencia Entonces sí La puedes usar En el más chiquito En el que tenemos Estufas ¿No? Que son unas más grandes Unas más chiquitas En el más chiquito Para que no se nos queme Sale Y está súper bien Cocida de acá arriba Y además está Muy crujiente Está crispy de abajo Pero suavecita de arriba Mira Otra vez Ahí va Una, dos Sí ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! No comé Nadie me cago A la orillita No No Deben que dejamos que la orillita Como que un poco más panosita Que en el centro, más panosita por la orillita Pues es que está Debe más a panecito la orillita, o sea que a veces Estas orillitas, a veces las orillas no nos gustan Pero esta está buena Panecito de arriba y creyente por abajo Tienen que intentarlo Esta pizza está súper deliciosa ¡Ah! No me quedé ese pedazo a la mitad Me comí la mitad Una pizza para uno Y nuevamente te reitero Que si tu sartén es muy delgadito Pues hay que estar echando mucho ojo Para que no se nos vaya a quemar Una pizza quemada no sabe buena Además se queda dura por la parte de abajo Y aunque la muerdas pues ahí te va a quedar Un diente atorado en la pizza Así que mucho ojo Es mucho ojo en ese aspecto A mi si me gusta esta versión Y más que nada porque puedes dejar la masa Hasta dos días En el refrigerador Así que si al chiquillo se le da la gana Comerse una pizza Pues ahí pum Ahí está La pones en el sartén Y listo O sea muy fácil Y recuerda que si te gustó Darle un like a este video Suscribirte si no te has suscrito Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando tengamos una receta nueva Asimismo Te dejo mi Instagram Para que cheques las fotos De las cosas que hemos preparado Hasta el día de hoy Y si preparas la receta Recuerda etiquetarme en una historia En Instagram como Sandiael Cocina O Sandiael Para mostrarla a todos Y nos vemos en otro video Bye 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 Bye